Tengo, obviamente, textos bíblicos y sobre todo un razonamiento de fondo, ¿no? Antes que nada, decir qué clase de Jesucristo creemos nosotros. Nosotros los cristianos creemos en el Jesucristo que ha predicado siempre la Iglesia. No creemos en el Jesucristo que se construye una persona con la computadora leyendo en griego y en hebreo. Nosotros creemos en el Jesús que ha predicado la Iglesia. Ese es el Jesús histórico de la historia de la Iglesia. Ese es el Cristo de la fe. Ese es el que nosotros creemos, ¿no? Después están las construcciones teológicas de Crossan, de Meyer, la Third Quest, la Hold Quest y todas las cristologías. Pero nosotros los creyentes tenemos fe en el Jesucristo de la Iglesia, ¿no es cierto? De la Iglesia cristiana, de los padres de la Iglesia y de la historia de la Iglesia. Ese sería como un argumento de autoridad y de fe para decir en qué Cristo creemos nosotros. No es que nosotros estamos esperando a ver qué dice el último cristólogo de moda para cambiar la fe de nosotros. No, no tenemos eso nosotros los cristianos, por un lado. Por otro lado, los evangelios y el Nuevo Testamento mencionan la maternidad de María 24 veces. Le llama a María madre de Jesús. Meter, T-U-S-U, ¿no? Y realmente, Jesús, ¿no? Y realmente no veo motivos y dentro de mi postura hasta me parecería absurdo negar que María es la madre de Jesús. O sea, yo creo que cualquier persona que tiene los cinco sentidos en orden y que ha estudiado un poquito lo que significa la palabra meter, Bueno, sabes que María es la madre de Jesús por voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que no es una gestación natural, es una gestación sobrenatural porque es un evento sobrenatural, ¿no es cierto? El verbo hecho carne es un evento milagroso y sobrenatural, del cual la ciencia no puede dar cuenta y tampoco es que los evangelistas y aquellos que han escrito el Nuevo Testamento han estado totalmente conscientes de resolver todas las problemáticas teológicas que tenemos nosotros durante dos mil años de historia, ¿no es cierto? Entonces, son construcciones teológicas que tienen una base firme. La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es ya en su todo, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Somos seres para la vida. Nuestro hermano Jonathan es de Argentina, creo de la ciudad de, ¿de dónde es? De Salta. De Salta, Argentina. Y el profe de Costa Rica, no sé de qué ciudad sea el profe de Costa Rica. Sean bienvenidos los dos. La ciudad de Limón, la portuaria del Caribe. Ah, ok. Ahí está la ciudad donde vive el profe. Y también tenemos al hermano Carlos Veloz, ya el más conocido que las sandías acá en México. Entonces, bienvenido a nuestro hermano Carlos. De la capital. De Santo Domingo de la República Dominicana. Y les invitamos a los hermanos para que compartan este live. Este live no es advierto que no es ningún debate. Yo les pido a los hermanos del chat que respeten tanto a la audiencia de Escuela de Griego y respeten también la postura del hermano Jonathan. Dejemos de ofendernos, de faltarnos al respeto en el chat, para no desactivar el chat también, entonces, y para no bloquear a nadie y no suspender a nadie. Entonces, les pedimos también a los moderadores que sean un poco tolerantes, porque son dos posturas totalmente diferentes. Y tiene que ver con la maternidad de María y tiene que ver también con la cristología. Y vamos a hacer una serie de preguntas. Ese es el formato, una serie de preguntas. Son siete preguntas que se le va a hacer a cada ponente, a Jonathan y al profe Daniel. Los voy a poner a ustedes aquí. Y nosotros, a ustedes son los que van a participar. Para que ellos tengan la libertad de responder. No hay límite de tiempo para responder la pregunta, pero sí hay que ser moderados en el tiempo. Porque son siete preguntas para que no se haga tan largo el debate. Ustedes consideren, se puede ser tres, cinco, hasta seis o siete minutos. No sé si ustedes consideran en cada respuesta. Porque yo sé que no se puede responder este tipo de preguntas en un minuto. Tampoco se puede responder con un sí o con un no. Hay que dar alguna explicación. Entonces, por eso no pusimos el límite de tiempo. Pero sí también considerar los tiempos para que se vaya desarrollando el programa. Y se puedan llevar a cabo las otras preguntas. ¿Están de acuerdo? ¿Correcto? Ok. Bueno, la primera pregunta. La pregunta va a ser para los dos. Para cada uno de los dos. Y se la quiero hacer a Jonathan. Ya que él ha hecho bastante contenido también acerca de este tema. También el profe ha dado algunas respuestas con respecto a este tema. La primera pregunta que le quería hacer a Jonathan es si al Señor Jesús le hicieran una prueba de ADN. que en aquel tiempo no existía, pero vamos a hablar de manera hipotética que si hubiera existido una prueba de ADN. ¿Sería hijo biológico de María? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, antes que nada agradecer a Salvador por su invitación a estar en este su canal. Y obviamente también un placer compartir con Daniel y conocerlo. Carlitos también siempre es un placer estar con Carlitos. Bueno, ciertamente la Biblia, me permito comenzar por acá, la Biblia no es un libro de teología, por empezar. Tampoco es un libro de doctrina en el sentido duro. Hay doctrinas en la Biblia, hay ideas teológicas en la Biblia, pero la Biblia es una recopilación de libros que se han escrito para dar testimonio de la historia de la salvación, básicamente. A través de 240 géneros literarios distintos, entre géneros y subgéneros literarios. De tal suerte que la Iglesia cristiana, sobre todo la Iglesia primitiva, ya desde los comienzos, tuvo que verse en la obligación de integrar en la persona de Jesús y en el querigma de Jesús y en las enseñanzas del Maestro, bueno, integrar primero la legitimidad del Maestro con respecto al Antiguo Testamento y después, obviamente, la identidad de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo. Para eso, la Iglesia primitiva, y esto es un hecho, se ha valido de concepto filosófico para dos cosas, para ser inteligible la revelación y para enseñarla la revelación, es decir, como una manera de inteligir y de pedagogía de la revelación. Eso, en general, la mayoría de los padres de la Iglesia han estado de acuerdo en ese procedimiento y así se ha desarrollado la teología católica y también la teología protestante. Es decir, yo me voy a mover en el ámbito del pensamiento clásico cristiano, que es el pensamiento católico y protestante. No voy a salir de esos esquemas clásicos, digamos, no voy a inventar nada nuevo ahora, digamos. Entonces, se ha definido, sobre todo en el Concilio de Calcedonia, pero también hay cosas ahí en el Concilio de Éfeso. Bueno, acá tengo los concilios. Que Jesucristo toma de María por causa instrumental toda la humanidad. Jesucristo, persona divina, asume la naturaleza humana por obra del Espíritu Santo, pero a través de María, toma, ¿no es cierto?, la figura de carne a través de María. En tal sentido, Jesucristo es verdadero hijo de María y es verdadero hombre, verdadero ser humano, al igual que María, que también es verdadera persona humana. Entonces, como es María la que, por ser causa instrumental, de alguna manera le comunica o le transmite la humanidad a Jesús, no la crea, pero sí la transmite, ¿sí? No le transmite el alma, que es la herejía del traducionismo, pero sí le comunica a la humanidad como principio instrumental material. Ciertamente, ciertamente es afirmativa la respuesta. María tiene el mismo ADN de Jesucristo. Y el mismo ADN de Jesucristo. Jesús es verdadero hijo de María, con la salvedad de la peculiaridad de la relación. Es una relación muy peculiar, porque el Señor Jesús es una persona sui generis, tiene un género muy propio, porque María es solamente humana y el Señor Jesús es el verbo encarnado. No es solamente Dios, pero sí es plenamente Dios, y no es solamente hombre, aunque sí es plenamente hombre. Entonces, como Jesucristo es el verbo encarnado, es una situación muy peculiar, nunca ha sucedido en la historia, ni volverá a suceder un tipo de concepción como esta, pero ciertamente, como María es plenamente la madre de Jesús en la carne, y como el Espíritu Santo ha tomado la carne de María para humanizar a Jesús, claramente se puede afirmar que biológicamente María es la madre de Jesús, también, aunque no es solo biológicamente la relación, y que sí, si hiciésemos el ADN, digamos el análisis de ADN, es una cuestión así que no había pensado, pero claramente nos ayuda a pensar y a iluminar muchas cuestiones, yo diría que sí, que no podría afirmar así taxativamente, porque esto es un desarrollo teológico que tiene que ver con muchos supuestos que hacemos nosotros a la hora de articular la revelación, verdad, pero sí diría que sí, que saldría positivo el análisis de ADN, me atrevo a responder de esa manera, Salvador. Muchas gracias, muchas gracias a Jonathan, y la misma pregunta es para Daniel Hernández, no sé si quiere que se la vuelva a repetir o la ha entendido. Repita lo mismo. Sí, la pregunta es, si a Jesús le hicieran una prueba de ADN, ¿sería hijo biológico de María? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, un saludo a cada uno de ustedes, gracias, un saludo a Jonathan, creo que Jonathan es un muchacho, le digo muchacho, creo que soy mayor que usted, muchacho inteligente, muchacho inteligente, no lo podemos negar, y bueno, me hace un honor discutir este tema con usted. Bueno, obviamente, cuando uno empieza, ya que Jonathan se espaló un poco por allá, un poquito de introducción, yo quiero también decir los motivos por los cuales me considero, humildemente me considero una persona que me gusta investigar la palabra, y cuando de un momento a otro encuentro algún tipo de contradicción, alguna duda, me aboco precisamente a estudiar, y tengo que ser honesto, en este tema me he metido porque es un tema que me interesa mucho, me interesa mucho porque está en un excluido la iglesia cristiana evangélica, que es lo que a mí me interesa. Entonces, debido a eso, y aunado a esto, el hecho de que hace algunos añitos me dediqué al estudio autodacta, y la situación de autodacta son asuntos circunstanciales, o sea, a veces no se tiene la oportunidad, y a veces no hay esa oportunidad de estudiar, y en mi país no hay una universidad calificada para que prepare una persona en este campo. Por tanto, se hace difícil obtener un título debido a esta situación. Ok, entonces, por supuesto, voy a afirmar negativamente, si se le hiciera un examen a Jesucristo sería simplemente impresionante. Impresionante porque la mayoría de los cristianos, posiblemente un 99%, quizás más, han, y se les ha enseñado, como bien lo dijo Jonathan, a través de los concilios, le da mucho valor al concilio, y de alguna manera, pues yo creo que sí existe bastante información en las escrituras, por lo menos yo lo he encontrado. Entonces, si se le hiciera un examen, sería una tremenda sorpresa, porque el mismo Jonathan ha dicho es una, bueno, desde el punto de vista, una concepción peculiar. Desde el momento que dice peculiar, pues ya empiezan a haber variaciones, y esas variaciones tendrían que inobjetablemente darse en el análisis. Eso yo creo que eso debería suceder, porque es totalmente atípica. La concepción. Por lo menos yo no utilizo la palabra concepción. Yo utilizo la palabra, obviamente, encarnación. Ese es otro tema. Entonces, cuando yo empecé a estudiar una cantidad de textos, y teniendo la posibilidad de poderlo analizar un poquito más desde el campo sintáctico, me empecé a encontrar con una cantidad de sorpresas. Una gran sorpresa donde en realidad lo que yo empezaba a investigar me daba cuenta de que no había tal concepción, llámese biogenética, o biológica genética, o algo así. Empecé a estudiar los pasajes y me di cuenta que ese proceso natural, como el que conocemos nosotros, no se da por muchísimas razones que se pueden discutir. Entonces, para no ser muy largo, definitivamente, si se hubiera podido hacer o si se pudiera hacer, nos toparíamos con la sorpresa, evidentemente, de que no, de ninguno. Y la relación es cero. No es ni siquiera que hay un porcentaje, que el óvulo da tanto, y que por ahí se encargó el Espíritu Santo y aportar otra parte y todo eso. Total y absolutamente negativo. Gracias. Bueno, ahí está la respuesta del profe y está la respuesta de Jonathan. Gracias a los dos, muy objetivos los dos. La segunda respuesta la va a hacer, la pregunta, perdón, la va a hacer el hermano Carlos. Sí. Bueno, no sé si se pueda hacer intercalado ambos para que si comienza uno, luego el otro, o sea, para que se vea esa armonía, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Bueno, comienzo entonces con el profesor Daniel y es el derecho al trono de David. ¿Viene por María? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Ok, bueno, siendo consecuente con lo que he dicho y eso es un asunto puramente geneológico, ya hemos tratado el tema geneológico, es muy lamentable para los que defienden la situación de María no encontrar realmente una aprobación o una comprobación más a través de la geneología? Sabemos que la geneología termina en José tanto por el lado de Lucas como el lado de Mateo. No hay forma alguno, se inventan algunas cosas, que dice el papá de María y obviamente el que engendra son los hombres. Una de las cosas estadísticas es importante notar que cuando se utiliza el verlo ticto que es muy usado ahorita es para cuando se refiere a María es solamente para parir. Sin embargo, este concilio, saliéndome un poquito del tema, este concilio ha dicho de que es la madre y en realidad etimológicamente sí es posible decir madre de Dios. Eso es muy importante decirlo porque se ha vendido la idea de que es portador a Dios, pero sí es posible, existen las dos acecciones, tanto como madre de Dios como portador a Dios. Volviendo al tema, el problema que hay es y es parte de la investigación, no hay forma de poder conectar a Jesucristo biológicamente con María. Una de las razones obvias y que sería contundente es a través de la geneología, pero cuando vemos la geneología, la geneología termina en José. Entonces, la relación, la relación de Jesús tiene que ser a través de José, pero como José no puede ser el padre biológico por lo que ya conocemos, entonces, la única opción de poder entender y la única opción de que él tenga derecho al trono tiene que ser a través de un hecho legal. Para nadie es un secreto, por lo menos los romanos tenían muy fuerte este vínculo de adopción y todo esto, de manera que aún llegaron a ser, no sé si hubo uno o dos emperadores que ni siquiera eran del linaje, o sea, no venían de un linaje de un emperador ni nada, un hijo del emperador o algo así. Me parece que Nerón fue el caso, fue uno de los casos. Entonces demuestra claramente que está claro esa, bueno, y en el pueblo judío supongo que no va a haber esa excepción, habría que estudiarlo, pero por lo menos lo que tenemos es la única relación que conecta a Jesús con David únicamente es el caso de José. Hay grandes problemas con la situación, con la situación genética, biológica, ya ahí se encuentra gran problema que no hay un vínculo realmente directo entre María y David. Ahí sí hay mucho problema, después de eso empiezan los problemas con los temas de espermato, los temas de catasarca y todo este tipo de cosas donde se ha demostrado o por lo menos yo he demostrado que el catasarca, que por cierto interesantemente ahora no están utilizando el catasarca del famoso 516 en esta controversia que hubo para aplicarlo desde un punto de esta genética. Yo defiendo que no es catasarca. Perdón que lo interrumpa, si podría explicar qué es el catasarca para que la audiencia pueda entenderlo. Ok, bueno, el catasarca es una frase en griego que significa según la carne. Entonces, lo que yo digo es que la frase según la carne, por lo menos en las cartas que es la estadística que yo he hecho, no tiene ninguna vinculación genética. De hecho, en el 516 esa es la situación de la gran discusión que hay sobre si María es madre de Dios y sigue siendo madre de Dios. Cuando apareció la objeción de decir que catasarca ahí significa o tendría un valor genético haciendo referencia de que según la carne ya no lo conocemos así. O sea, que la constitución física era cambiada de alguna manera. Para terminar con este punto, entonces, es la razón. Es la razón. Si yo tuviera una comprobación fidedigna que me diga que hay verdaderamente una conexión de María, ya que María solamente sería la madre biológica de Jesús, tendría que haber y demostrarse que en realidad sin especulaciones María es la que une biológicamente en este caso a Jesús con David. Yo no veo ningún problema que sea a través del asunto legal de que él tenga derecho. Si él, si legalmente es hijo de José legalmente, tiene todo el derecho a heredar el trono de David. En mi respuesta. Sí, Jonathan Ramos ahora. ¿Se te debe hacer la pregunta nuevamente o captaste? Sí, no, si la definía la pregunta. Para que quede claro, profe, entonces usted la genealogía de Lucas no la conecta con María. Para usted, Lucas, la conecta con María. no, 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 porque no hay una base y cuando se entra la especulación dentro de esta probabilidad porque se está manejando una probabilidad de que Lee sea el padre de María. Pero si hablamos de probabilidades, yo consideraría más probable en este caso de que Lee en este caso sea el abuelo de José. Correcto. Es totalmente factible porque los abuelos llaman muchas veces a los nietos, los llaman hijos. Hay una hipótesis fuerte de que Lee es el abuelo y hay un José que puede ser el padre, no el esposo. hay un José ahí, pero sí, yo he escuchado esa hipótesis también. Bueno, Jonathan Ramos ahora, le escuchamos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo acá en parte con Daniel que las dos genealogías llegan a Jesús a través de José. es como que José es del linaje de David y no María. ¿No? Bueno, siempre hay que aclarar de qué clase de texto estamos hablando, ¿no? Son construcciones, construcciones en el sentido de que son elaboraciones posteriores a los propios hechos que ya están mediando ya toda una reflexión teológica y cristológica de quién es Jesús, ¿no? Es por eso que Lucas llega a Jesús por David desde Natán y Mateo llega a Jesús por David desde Salomón, ¿no? Entonces, bueno, las variaciones que hay en los testimonios, no solamente en los sinópticos, sino sobre todo también en el Evangelio de Juan, ya da cuenta de que hay toda una construcción ya teológica, es decir, toda una pregunta por Jesucristo, ¿no? Entonces, no habría problemas en afirmar que Jesús es descendiente de David no por María, sino por José, ¿no? Así que, en esto estaría de acuerdo con Daniel. Ok, muy bien. Entonces, en definitiva, Jonathan, para ti, esa herencia al trono de David partiría entonces de la paternidad, legal de José, porque estaban de acuerdo los dos en que no hay paternidad biológica, o sea, no hay una producción biológica de José, como creen los jevionistas, algunos de ramas judaizantes, pero de manera legal sí le corresponde. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esa postura. Jonathan, para que quede claro el punto, entonces, cuando la academia dice que el derecho natural, el derecho legal, perdón, viene por José, pero también se dice que el derecho natural le viene por María, ¿cabe la posibilidad que quede descartada la genealogía de Lucas que sea el derecho natural por el cual el Señor Jesús tiene que heredar el trono de David? No creo que sea por derecho natural, tendría que estudiar lo mejor al tema, pero los datos que yo tengo y las razones, uno cuando afirma algo tiene que dar la prueba, ¿no? Si no, no tiene sentido así afirmar gratuitamente algo. No tendría muchas pruebas para afirmar lo otro, pero bueno, son conclusiones parciales que uno va teniendo en la medida en que va investigando, de ninguna manera es una situación que yo haya dedicado años y sea una autoridad y una eminencia en la cuestión, ¿no? Así que podría decir que esta es una doxa, es una opinión, digamos, no es una episteme, ¿no, Carlito? ¿Me entiendes el lenguaje? Claro, claro que sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, nosotros usamos muchas dosas y poca epistemología en muchos temas bíblicos, es cierto. Así es. Bueno, la tercera pregunta es para Jonathan, ya que él ha hecho algún tipo de contenido y ha dicho que María sigue siendo la madre del Señor aún después de la muerte y la pregunta es, ¿cuáles son las razones por las que María siga siendo madre de Jesús después de la muerte? Si pudiera algún texto bíblico. Sí, sí, tengo obviamente texto bíblico y sobre todo un razonamiento de fondo, antes que nada decir qué clase de Jesucristo creemos nosotros. Nosotros los cristianos creemos en el Jesucristo que ha predicado siempre la iglesia. No creemos en el Jesucristo que se construye una persona con la computadora leyendo en griego y en hebreo. O sea, nosotros creemos en el Jesús que ha predicado la iglesia. Ese es el Jesús histórico de la historia de la iglesia. Ese es el Cristo de la fe. Ese es el que nosotros creemos. Después están las construcciones teológicas de Crossan, de Meyer, la Third Quest, la Hold Quest y todas las cristologías, pero nosotros los creyentes tenemos fe en el Jesucristo de la iglesia. De la iglesia cristiana, de los padres de la iglesia y de la historia de la iglesia. Ese sería como un argumento de autoridad y de fe para decir en qué Cristo creemos nosotros. No es que nosotros estamos esperando a ver qué dice el último cristólogo de moda para cambiar la fe de nosotros. No tenemos eso nosotros los cristianos, por un lado. Por otro lado, los evangelios y el Nuevo Testamento mencionan la maternidad de María 24 veces le llama a María madre de Jesús, meter, T-U, S-U, ¿no? Y realmente Jesús, ¿no? y realmente no veo motivos y dentro de mi postura hasta me parecería absurdo negar que María es la madre de Jesús. Yo creo que cualquier persona que tiene los cinco sentidos en orden y que ha estudiado un poquito lo que significa la palabra meter, bueno, sabe que María es la madre de Jesús por voluntad de Dios, ¿no es cierto? Que no es una gestación natural, es una gestación sobrenatural porque es un evento sobrenatural, ¿no es cierto? El verbo hecho carne es un evento milagroso y sobrenatural de la cual la ciencia no puede dar cuenta y tampoco es que los evangelistas y aquellos que han escrito el Nuevo Testamento han estado totalmente conscientes de resolver todas las problemáticas teológicas que tenemos nosotros durante dos mil años de historia, ¿no es cierto? entonces son construcciones teológicas que tienen una base firme María es una persona humana es una persona humana Jesucristo es el verbo encarnado es el verbo encarnado si eso da testimonio Juan el capítulo uno versículo uno ¿no? Einar hei en jologos caijologos en frostonteon Jesucristo es el verbo encarnar es el verbo hecho carne hecho hombre hecho plenamente hombre y habitó entre los hombres Jesucristo es persona la persona de Jesucristo es verbo encarnado María es otra persona la relación entre Jesús y María es que Jesús es su hijo María es su madre de eso da testimonio toda la Biblia y no creo que tenga sentido que yo ahora me ponga a leer los versículos donde dicen que María es madre de Jesús ¿no es cierto? bien teniendo eso como base es como un hecho histórico incuestionable habrá algún trasnochado que quiera cuestionar que Jesús es hijo de María y María es madre de Jesús ¿no? cuando nosotros tenemos eso como base sabemos que María no es madre de la carne es según la carne pero no de la carne esto es importante filosóficamente entender María es madre del verbo encarnado según la carne pero no es madre de la carne María es madre de Dios según la carne pero no es madre de la divinidad de Jesús María es madre de la persona de Jesús y como en la persona de Jesús subsisten por hipostasis las dos naturalezas la humana y la divina por la unidad de la comunicación de idiomas en la hipostasis por la unidad que genera la hipostasis en la cual se comunican los idiomas María es madre de la segunda persona de la trinidad encarnada la segunda persona de la trinidad hecha carne y fue hecha carne por una causa eficiente que es el Espíritu Santo y por una causa instrumental material que es María la persona de Jesucristo sigue siendo la misma sustancialmente han cambiado los accidentes porque Jesús en la carne cuando habitaba entre los hombres tenía un cuerpo que padecía la generación y la corrupción por eso Jesucristo pudo morir si Jesucristo hubiese sido un ángel no hubiese tenido la posibilidad de morir pero la materia y eso lo sabe Carlitos que estudia filosofía tiene la posibilidad de la generación y la corrupción esto lo enseña Aristóteles en el libro Beta de la física y en el alfa de la metafísica entendiendo entonces que el cuerpo puede generarse y corromperse Jesucristo tenía esa accidentalidad en su carne era cuerpo animal dice San Pablo pero después Jesucristo resucitó en cuerpo espiritual en cuerpo glorificado lo que lo hace humano a Cristo no es el accidente de la corrupción sino el tener cuerpo la diferencia entre Sarx y Soma Jesucristo resucita con un Soma neumaticos con un cuerpo espiritual Jesucristo es la misma hipostasis Jesucristo sigue siendo plenamente hombre y plenamente Dios y María sigue siendo la misma persona como el hombre para el pensamiento hebreo es un ser relacional lo propio del ser humano es ser un individuo que tiene relaciones y esas relaciones no se rompen salvo casos particulares como el matrimonio porque es un tipo de relación es un tipo de relación María está adentro de Jesús porque Jesús tomó su humanidad de María si María sigue siendo persona y está en el cielo junto con todos los santos y Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en la misma persona y sigue siendo hombre y el Espíritu Santo tomó la humanidad de María para gestar a Jesús según la carne María está adentro de Jesús y Jesús está adentro de la Trinidad o sea hay algo de María dentro de la Trinidad que es la carne de Jesús que vino por María María sigue siendo la madre de Jesús Jesús sigue siendo Dios ese vínculo no se rompió es ontológicamente intrínseco a la propia ipseidad de Jesucristo entonces María es madre de Dios y el dogma del concilio de Calcedonia y el de Éfeso dicen así María es madre no dice María fue madre de Dios María es madre de Dios y serás bienaventurada por todos los siglos así dice la escritura y nosotros somos protestantes pero no negamos la escritura nosotros afirmamos lo que dice la escritura ok bueno sabemos que el profe no acepta el título como tal y cuáles serían sus objeciones o cuál sería su respuesta a esta pregunta profe bueno tiene que analizarse por supuesto y poderse comprobar realmente que María es de la sustancia de Jesús si eso no se puede probar bíblicamente se cae todo el argumento se caería todo el argumento porque se parte de esa premisa Jonathan parte de esta premisa para Jonathan María es de la sustancia de Jesús él tiene por supuesto que hacer un argumento para probarlo él lo asume como cierto únicamente y dice bueno la iglesia lo dice lo dice el concilio y me basta no tranquilo amigo tranquilo no hable de mi postura si no la entendiste vos habla de tu postura esa no es mi postura yo no argumenté en base a la autoridad bueno se puede interrumpir habla de tu postura pero no habla de la mía porque si vos no entendés mi postura habla de la tuya por eso estoy hablando porque la entiendo claro claro a la mía no la entendés porque yo no argumenté en base a la autoridad tranquilo estoy en mi tiempo usted va a hacer las objeciones la opinión la opinión tiene que ser de manera general hablamos que no iba a ser de manera directa cada quien presenta su postura usted puede dar su exposición pero sin dirigirse de manera directa ok está bien está bien ok bueno obviamente no yo consigo diferente la situación en cuanto a la concepción de hecho para mí la concepción y la encarnación son dos cosas diferentes lo que pasa es que se ha entendido que la concepción es la misma encarnación y es donde viene el problema por supuesto que María no es de la sustancia ni se puede probar ni se puede comprobar para eso hay que probarlo primero hay que probarlo no solamente asumirlo asumirlo como que es una realidad porque bueno simplemente alguien me lo dijo y porque yo lo creo yo soy estrictamente escritura soy estrictamente escritura y por supuesto soy una persona que a mí me tienen que probar con el texto que eso se dice no se dice entonces por supuesto que la decir que es madre madre de Dios vamos a aclarar un poquito esa situación porque yo entiendo perfectamente que una persona por ejemplo si una 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 pareja una una mujer se adopta un hijo elícito decirle madre claro se le puede decir madre entonces uno nunca puede pensar que necesariamente decirle madre a una persona eso implica que tiene que haber una identidad o una relación genética y en este caso por supuesto cuando María se le dice madre no necesariamente está asumiendo el escritor está asumiendo porque el escritor habría que preguntarle a Mateo y a Lucas si en realidad ellos creían que era de la misma sustancia porque el hecho de llamarle madre madre de Jesús eso automáticamente no dice en realidad porque tiene que comprobarlo ahora se estuvo hablando sobre el asunto genético si se le hiciera un examen genético pues por eso nunca se le hizo el examen genético entonces tanto como una y otra estaría ante la duda así que no se puede asegurar son posturas diferentes y se defiende cada postura pero no se puede asegurar tampoco de que esa es en este caso por supuesto estoy mostrando mi postura personalmente creo que es la cierta aunque no lo podamos comprobar desde un punto de vista genético que sería maravilloso yo sería el primero que me encantaría que eso se pudiera dar tal frase de seguir insistiendo con este vínculo lo que pasa es que esta discusión yo estoy fuera de esta discusión porque esta discusión está entre entre todos los teotoqueros perdónenme la frase teotoquero todos los que defienden de las teotopos entonces se ha hecho una una como se llama una discusión entre los mismos del mismo grupo porque yo personalmente no creo en la frase la aplicación de la frase y eso sería hasta una discusión aparte que me puedan demostrar desde el punto de vista del texto lo que dice el texto porque yo soy una persona que me gusta el texto y me gusta el análisis del texto así que el texto entonces tendríamos que traducirlo en griego a ver si me le ponen el artículo o no me le ponen el artículo a la palabra ser eso haría una variación total ok entonces por supuesto por supuesto que dentro de todo lo que he analizado nadie me ha podido demostrar o no se ha podido demostrar que María sea me parece que es una opinión totalmente gratuita o sea gratuita es decir simplemente es de la sustancia y no poder demostrarlo y terminamos diciendo que es un milagro porque es lo que se termina diciendo y se atrevan a decir no sé cómo no sé qué sucedió ni cómo se dio o sea nos quedamos de camino pero yo creo que se puede avanzar creo que se puede avanzar estudiar un poco más profundo los textos para darme cuenta que no existe esa relación biológica ahora es posible que Jesús tenga una humanidad sin que esta humanidad se extraiga de la tierra por supuesto es quien le ha puesto un cumplimiento es a Dios y de dónde sacó Dios a Adán pues lo sacó de la tierra lo sacó de la tierra ok pero el hecho de que haya sacado a Adán aquí la discusión es si sacó a Jesucristo de la tierra porque si es de la sustancia María tiene que ser de la tierra de dónde viene Adán o sea estamos hablando y por supuesto estamos hablando de términos de corrupción porque entonces se ha dicho se ha dicho que es corruptible se dice que es corruptible después se dice que no es corruptible que después alcanzó corrupción y todo este tipo de argumentos que los he escuchado entonces eso tiene que aclararse tiene que aclararse eso por un lado entonces desde el punto de vista mío para ser claro y definido supuesto que no no entiendo algo como madre de Dios y aún el tema madre de Dios también es un tema que se tiene que discutir se tiene que discutir porque hay una persona que es divina y esa persona que es divina asumió una naturaleza o sea el hecho de asumir la naturaleza le da María ser madre de Dios de esa persona porque porque yo ni siquiera primero ni siquiera acepto que sea la sustancia de María Jesús mucho menos voy a aceptar que tenga maternidad que tenga una maternidad divina o sea que sea madre de Dios de esa persona divina ¿verdad? entonces por supuesto que la la aclaración o la definición mía definitiva es por supuesto que no por supuesto que no se puede hablar me parece que es una de las expresiones más atrevidas y por qué no decirlas para mí es tabla femas o sea llegar a un punto y qué es lo que pasa lo que pasa es precisamente lo que sucede qué es lo que sucede es el engrandecimiento precisamente de María por más que quieran negarlo si se dice de alguna manera y se llega al extremo de decir que casi se funde prácticamente en María se funde casi en Jesucristo y Jesucristo está fundido en la Trinidad por Dios bendito pues hemos divinizado a María o sea no hay otra forma más que decir que prácticamente se ha divinizado aunque sea de una forma subrecticia o sublime o subliminal porque es lo que estoy viendo en este caso así que de manera definitiva por supuesto que no hasta que no se me pueda comprobar a mí que tiene que comprobarse a mí de que es de la sustancia tiene que darme y yo exijo un texto que me den por lo menos uno 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 y yo lo voy a analizar a ver si es cierto que el texto me está diciendo que María es de la sustancia de Jesús esta palabra sustancia está añadida por supuesto los textos griegos muy bien ok bueno yo tengo acá una pregunta pero creo que tendré que reformularla porque escuchando las respuestas de ambos y lo que ellos han abarcado las posturas son muy claras en cuanto al rechazo y la aceptación de algo que es posicional no el término madre y acá dice por ejemplo que es una pregunta que tiene que ver con la parte cromosómica pero yo creo que esa pregunta la voy a reformular Salvador si me lo permites ok si María la voy a hacer en las dos áreas para que cada quien la aborde desde su perspectiva espera no de la perspectiva bueno dame un momentico que acá se me está borrando se me está yendo el croma me va a estar yendo el croma ay quedó calvo después la voy la pregunta la voy a reformular para que la aborden desde sus perspectivas o sea no para que alguien la aborde desde la perspectiva del contrario porque no está un debatiendo si para Jonathan Ramos María es madre de Dios en el cielo que de manera biológica le aportó María para que se le mantenga ese título ya que él si maneja los conceptos de sustancia la esencia la naturaleza humana y que reconoce que en cierto modo es atípico ese desarrollo intrauterino vamos a decirlo así y a la misma vez para Daniel el profesor Daniel que le impide a María ser madre si la misma Biblia en varios textos incluyendo usted yendo al término en griego le da esa categoría como vería usted en varios textos para que ella no sea lo que la Biblia dice comenzamos con Jonathan Ramos bien vuelvo a decir dos cosas que para mí son principios del pensamiento si 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 todo se resolviera con la gramática y con la sintaxis no existiría la teología solo existiría la filología ¿no? el cristianismo tiene muchas herramientas para desarrollar su teología entre ellas la gramática pero no solo la gramática resuelve todos los temas porque repito la Biblia no es un libro de teología que resuelve todos los problemas del cristianismo en la Biblia hay principios que después la iglesia toma esos principios para hacer un desarrollo teológico con fundamento en la Biblia pero no es que en la Biblia están las respuestas de todos los temas no es que uno se pregunta ¿qué hacemos con la fecundación in vitro? ¿es moral la fecundación in vitro? bueno vamos a leer un versículo a ver qué dice la Biblia de la fecundación in vitro no funciona así el cristianismo por un lado por otro lado yo dije y es un principio del cristianismo nosotros creemos en el Cristo de la iglesia nosotros somos creyentes ¿sí? entonces la filología la exégesis la papirología la codicología están al servicio del Cristo de la fe nosotros creemos en el Cristo de la fe no creemos en el Cristo que construye un filólogo o Crossan o Meyer o Sanders ¿no? bien por un lado entonces nosotros los creyentes que aceptamos la autoridad de los primeros seis concilios de la iglesia entre ellos los calvinistas los previterianos los metodistas los anglicanos y los luteranos que es el protestantismo histórico obviamente la iglesia bautista también acepta la autoridad de los primeros seis concilios de la Biblia no dice que María y Jesús son de la misma usía de la misma sustancia dice el concilio y la fórmula del concilio me voy a permitir leerla para ser más preciso porque así bueno evitamos ciertas ciertas confusiones María es madre de Dios según la carne es madre del verbo encarnado es madre de la hipostasis en la hipostasis que se entiende por hipostasis en el concilio de Éfeso el canon 111A del Densinger dice afirmamos que el verbo unida así la carne animada por el alma racional de modo inexplicable e incomprensible es decir es un misterio se hizo hombre no sólo por voluntad o por la sola asunción de la persona y aunque las naturalezas sean diversas si son dos naturalezas la divina y la humana que no se confunden unidas sin embargo por unión real y verdadera en la hipostasis se comunican en la persona de Jesucristo no porque en esta unión haya desaparecido la diferencia de las dos naturalezas sino porque la divinidad y la humanidad en virtud de la confluencia que se da en la unión se convierten en una sola hipostasis constituyen a un solo Jesucristo hijo de Dios y de María entonces María es madre de Dios según la carne no es madre de la carne pero si es madre según la carne entonces lo que la iglesia a través de todos sus análisis evidentemente la iglesia también ha tenido la Biblia y todo un contexto histórico y la tradición y muchas cosas que le han permitido desarrollar esta dogmática ¿no es cierto? donde y es de sentido común es decir si los apóstoles me dicen que María es madre de Jesús si San Hilario creyó que María es madre de Jesús si Policatpo creyó que María es madre de Jesús si Lutero creyó que María es madre de Jesús si Calvino creyó que María es madre de Jesús toda la iglesia ha confesado en una Wesley Spurgeon Sproul Paul Washer María es madre de Jesús aunque venga un filólogo y saque del griego no sé qué para decirle a dos mil años de historia del cristianismo que María no es madre de Jesús nosotros los cristianos sabemos que María es madre de Jesús por voluntad de Dios Padre si María es madre de Jesús y en la hipostasis la divinidad de Jesús se convierte en una misma persona junto con la humanidad de Jesús por carácter transitivo si se me deja usar esa palabra por carácter transitivo María es madre de Dios entonces yo puedo decir por ejemplo Carlos Carlos es de San Salvador ¿no? salvadoreña dominicano bueno Carlos es dominicano sería un honor ser de Salvador Carlos es dominicano pero como República Dominicana pertenece al continente americano por carácter transitivo Carlos es americano ¿sí? pero no llega a ser americano sino por mediación de ser dominicano bueno María no sería madre de Dios si no existiera la unión hipostática es porque existe la unión hipostática que María es madre de Jesús evidentemente María es madre de la persona de Jesús según la carne es decir biológicamente pero como la biología confluye en una relación ontológica que se convierte también en relación espiritual Jesucristo era hijo de María debería honrar a María cumplir el cuarto mandamiento no honrar al padre y a la madre y vivir según lo que vive un hijo con su madre Jesucristo fue plenamente hombre y vivió como vive todo hombre ¿no es cierto? porque él decidió asumir la vida humana en plenitud salvo el pecado eso no asumió Jesucristo el pecado eso no pero todo lo demás sí incluso fue tentado en todo como todos los hombres entonces nosotros los cristianos hace dos mil años y lo seguimos haciendo católicos y protestantes afirmamos que Jesús es hijo de María la Biblia y los apóstoles y San Pablo dicen que María es Jesús es nacido de mujer María concibió gesto engendró fecundó y parió a Jesucristo eso lo sabe toda la iglesia eso no está en duda digamos en el cristianismo eso no se pone en cuestión y si María es madre de Jesús como dicen los apóstoles claramente y es una relación singular porque fue un hecho sobrenatural y Jesús es Dios María es madre de Dios eso es una cuestión que para los dos mil años de historia eso está resuelto ok bueno adelante profesor Daniel bueno es interesante porque por supuesto que esto lo podríamos lo podríamos entender a posteriori después de dos mil años pues claro está escrito muchas cosas las entendemos porque tenemos la escritura tenemos la filosofía tenemos la filología tenemos la gramática y todas estas cosas nos ayudan a entender no así sucede propiamente con los que escriben aproximadamente tal vez unos 60 años después del nacimiento de Jesús interesantísimo ahora que se está tocando este punto porque los discípulos en realidad los discípulos no sabían y Jesús tenía que estar constantemente enseñándoles de dónde venía él o sea en cuanto a lo que es la la lo que tiene que ver en cuanto a la encarnación en cuanto a esta supuesta relación con su madre los discípulos no la entendían no la entendían piensen por un momento nada más sus hermanos que no creían en él imagínense que los hermanos se dieran cuenta de que María es la madre de Dios wow eres la madre madre eres la madre de Dios que bárbaro entonces cómo es que estos hombres no creían en Jesucristo no creían en Jesucristo precisamente porque no tenían ese conocimiento y con qué conocimiento están escribiendo me pueden decir Mateo y Lucas escribieron inspirados por el Espíritu Santo están recolectando la información que le están dando a ellos ellos no están haciendo un tratado de ontología no están haciendo un tratado sobre la encarnación no están haciendo la investigación simplemente se tratan de identificar a esta mujer y esta mujer tiene que ser distinguida y entonces es lo que sucede precisamente en hechos cuando se dice en la oración que he notado que han tomado mucho esto que ahí dicen no después de que el Espíritu resucitó aquí hay una evidencia de que sigue siendo madre por favor después de eso un día voy a hablar sobre eso porque ahí lo que está lo que está haciendo en este caso el escritor está identificando a las personas que van a estar en el aposento alto no es un tratado de ontología no le está interesando al que está mencionando que es madre que es madre Jesús los asuntos de encarnación los asuntos que tienen que ver con su hipóstasis para nada simplemente lo que están tratando es de identificar a especificar qué mujer es esa está mencionando los apóstoles está mencionando los nombres y va a mencionar a María María madre de Jesús cuál es el problema de identificarla y decir que tiene una relación X con Jesús entonces por supuesto que cuando se da una discusión que yo creo que cobra valor en este sentido si sigue siendo madre de Dios o no sigue madre es una discusión donde yo no debería ni estar no debería ni estar porque yo no creo en que Jesús haya tomado la sustancia María y si en esto es así el vínculo se pierde total y absolutamente entonces no tiene ningún sentido discutir con una persona de pronto o dialogar con una persona en este sentido cuando se dice si sigue si estoy partiendo de la premisa que no ha tomado sustancia de ella es por demás la discusión porque la discusión si es madre de Dios tiene sentido si se parte del hecho de que él es de la sustancia María cobra sentido si no no cobra sentido sin embargo pues yo no tengo problema porque yo puedo analizar desde mi punto de vista por supuesto que rechazo total y absolutamente porque en mis cuatro años de estar trabajando con este tema no he encontrado una sola base bíblica porque creo que es la biblia con mucho respeto creo que es la biblia estamos de acuerdo que la sintaxis que por cierto lo que hace la sintaxis y la gramática es analizar el texto no sé si la filosofía lo hace exactamente yo no creo necesariamente o sea que el filósofo agarra el texto y empieza a analizarlo filosóficamente el texto por supuesto que si analiza el texto ese texto no puede o sea él con su filosofía no podría cambiar lo que dice el texto porque el que tiene la autoridad es el texto y no es la filosofía entonces si partimos de un hecho de que yo tengo que entender todo filosóficamente mandemos a todos los cristianos a estudiar filosofía que es la única manera de entender la escritura ¿verdad? entonces bueno partiendo de ese hecho porque en el momento que se menciona la palabra se mencionó la palabra acá gramática sintaxis y filología yo logro entender de alguna manera la alusión y si así lo hacemos pues la aludimos también de la misma manera entonces queda claro que aquí creo que lo más importante es demostrar que es lo más importante si Jesús es de la sustancia María eso es lo más importante porque partiendo de eso podemos estar seguros entonces si podríamos llamar a la madre de Dios o no o madre de Dios me llama la atención con ciertas expresiones que se dan muchas veces y que se discute mucho ella no es madre de la naturaleza pero si es madre según la carne bueno si es madre según la carne se está entonces aclarando que es madre según la carne y no según su divinidad entonces en este caso se entiende que si es madre según la carne no es madre según la divinidad y por tanto si no es madre según la divinidad apartámoslo a la mitad para que sea madre de la mitad la persona humana la persona humana pero ella es la persona divina no y entonces entramos en un tremendo conflicto ¿por qué? porque tenemos que analizar y estamos de acuerdo que es una sola persona el problema es y ese problema personalmente yo no lo tengo ese problema lo siguen teniendo los que creen que Jesús es de la sustancia María pero no creen que no creen que Jesús es madre de Dios oiga lo que voy a decir corto concluido si yo estuviera convencido escuchen lo que voy a decir si yo estuviera convencido de que Jesús es de la sustancia María yo le daría la razón a los católicos y le daría la razón aún de venerarla como algunos consideran no, no, no la doy pero venérela pueden pueden darle veneración y llegar a ese extremo porque eso no tiene límite o sea casi casi fundirla dentro de la divinidad casi meterla dentro de la divinidad porque es una persona humana divina y si es una persona humana divina y yo la embebo la meto dentro de eso la estoy haciendo parte de esta sustancia de esa hipóstasis o sea hay cosas que yo me quedo escuchando y simplemente me impresionan no o sea embeber a María dentro de una dentro de una hipóstasis donde evidentemente como hace o sea no está mezclada o está mezclada se fundió o no se fundió o simplemente está unido no logro entender este razonamiento entonces termino diciendo que por supuesto mientras no se pueda demostrar que María sea que Jesús sea perdón de la sustancia María el resto de esta temática no tiene sentido gracias sí pero si Salvador me permite porque como yo formo yo reestructuré la pregunta para ambos en sus posturas ¿verdad? no para que se abordara uno con otro ni se hicieran alusiones uno del otro claro claro exacto porque a mí en esa pregunta sí me interesa saber cómo es que ustedes se identifican de manera clara porque yo en realidad no he captado hasta ahora no he captado cuál es la esencia de su postura en esta pregunta yo le pregunté a Ramos si María es madre de Dios pero al mismo tiempo entendí que no tiene la sustancia de ella sino que se hace y comparte esa naturaleza que ella también tiene porque es un ser humano el Señor se hace carne bueno ¿cómo es que eso se mantiene? y yo ampliaría un poquito más la reflexión en el concilio de Éfeso que luego llega a Calcedonia era para precisamente colocar a María en un vamos a decir en un estado permanente de llamarle madre de Dios es decir esos concilios eran para para reconocer a María como tal o para presentar que Jesucristo es el verdadero Dios y verdadero hombre en la unión importante entonces María sería algo como un segundo plano para identificar algo no para ponerla ella en un sitial eterno y al profesor Daniel si él reconoció al principio que la escritura si le menciona con el término ticto y meter porque lo dice la Biblia pero él sé que eso entró más en el término ticto ¿qué tipo de madre? ¿qué tipo de paridora sería? ¿cuál sería entonces su verdadera identidad? ¿cuál es la verdadera identidad de María? si ustedes pueden abordarlo ahora desde esos puntos concretos de manera quizá un poquito más breve me ayudarían bastante bueno ¿quieres darnos un tiempo? tres minutos cada uno cinco, tres lo que consideres yo digo que sigan igual pero ahora o sea el tiempo prudente que ustedes consideren hermano Carlos antes de que inicie Jonathan este voy a pasar a retirarme por mi trabajo ya habíamos quedado con Daniel y Jonathan yo le pido a Jonathan y a Daniel de la manera más atenta no es debate no queremos una guerra de dimes de directes ni discusiones acaloradas hay que relajarnos es un diálogo preguntas y respuestas entonces eso se logra la manera de lograrlo es evitar las confrontaciones las maneras directas entonces que la ponencia sea de manera abierta claro o sea eso no es de que van a negociar y al público y al público que recuerde que yo no estoy participando yo estoy haciendo preguntas que el Salvador mismo formuló y estoy tratando como de también de orientar lo posible claro claro se los pido de favor porque ha habido mucha discusión no en este canal pero en otros canales acerca de estos temas perfecto muchas gracias por aceptar la invitación yo voy a estar monitoreando aquí por el teléfono pero tengo que salir de casa sí gracias se quedan en su casa Dios los bendiga claro y después de esto vamos por la pregunta número 5 o sea que no no se desesperen bueno 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 vamos a cumplir entonces con la voluntad de Salvador que es el que amablemente nos invitó por cordialidad entonces cuando se habla de la palabra sustancia es una palabra filosófica ¿no? y la palabra sustancia en latín se dice substantia y el griego tiene dos palabras que pueden ser traducidas como sustancia en latín que son hipokeimenon y usía del participio usa que puede significar ser pero en Aristóteles también significa esencia significa sustrato sustancia sujeto esencia que en Platón en la república es eidos si la palabra usía que es del del antiguo onstía que después la 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 teta se convierte en en ypsilon usía usía es en términos sustancia es sustrato obviamente que cada ser humano subsiste en sí mismo si fuesen de la misma sustancia María y Jesús no serían dos personas serían una sola no entonces el lenguaje filosófico que es el lenguaje en el que se han configurado los concilios María y Jesús no son de la misma sustancia de la misma sustancia son el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en la relación pericorética pero ese es un tema de teología propia de teología trinitaria en el lenguaje cristológico nosotros no decimos que María y Jesús sean de la misma sustancia sino que una naturaleza de Jesús es la misma que la naturaleza de María y que Dios Padre se sirve de la naturaleza humana de María para comunicarla al Hijo al Verbo Encarnado entonces el Verbo Encarnado es la segunda persona de la Trinidad que se une hipostáticamente a otra naturaleza porque el Hijo trae su naturaleza divina porque en él habita corporalmente la plenitud de la humanidad pero la humanidad de Jesucristo la toma el Espíritu Santo de María para provocar la hipostasis entonces Jesucristo que es hombre según la humanidad que le viene de María y es Dios según ser engendrado por el Padre desde la eternidad se convierten esas dos naturalezas en una sola persona es decir yo voy a hacer este dibujito para que se entienda acá está la naturaleza divina y acá está la naturaleza humana hay dos naturalezas estas dos naturalezas no se mezclan ni se confunden no se no se combinan de una manera que se confunden indistintamente y ya no se sabe cuál es la naturaleza divina y cuál es la humana sino que ambas se unifican pero no una encima de la otra como si una la tomara la otra sino que ambas confluyen en una sola hipostasis entonces por la hipostasis se entiende que Jesucristo es una sola persona que tiene dos naturalezas que no se confunden ni se mezclan pero que sí se unen en la hipostasis María no es madre de una naturaleza María es madre de la hipostasis María es madre de toda la persona entera como la persona entera asumió plenamente la humanidad y en la unión de la hipostasis todo lo que pertenece a una naturaleza pertenece también en la otra por la comunicación de idiomas que se da en la hipostasis la relación no es de una persona con una naturaleza o de una persona con un atributo de la naturaleza o con un accidente de la naturaleza la relación es de persona a persona pero como en esta persona que es el es el verbo encarnado se unen las dos naturalezas en una sola persona y María no ha gestado una naturaleza María ha gestado a la persona y esta persona es el verbo encarnado María es madre del verbo encarnado y como no es una herejía llamarle al verbo encarnado Dios María es madre del verbo encarnado que era Dios entonces María es madre de Dios esa es la fe de la iglesia ok adelante profesor Daniel repite la pregunta porque a veces me pierdo un poquito qué tipo que ya que ya que usted usa el término ticto y usted en la primera pregunta dijo que sí que había que reconocer en base a ese término porque usted como estudia el griego tiene formación en ese campo y dijo que no se puede negar entonces esa en esa concepción del griego el término madre usted dijo no se puede negar eso qué tipo de madre sería María entonces abordándolo desde el término ticto o abordándolo desde el término donde se mencionan en otros textos María la madre de Jesús porque se usa esa identidad en la Biblia en el libro de los hechos en el libro de Mateo en el libro de Lucas hay varias referencias las personas que le llamaban y no es esta la madre el hijo del carpintero no son esta su madre sus hermanos se utiliza el término cómo explicaría usted ese concepto que está en las escrituras sí creo que creo entenderte lo que me quieres decir pero primero que nada voy a explicar que ticto tiene varias excepciones y básicamente yo persigo dos una que tiene que ver con parir básicamente parir y otra que tiene que ver con ser propiamente ser madre y yo entiendo que cuando se dice ser madre tiene que ver con el asunto de concepción o sea que cuando se aplica ticto y ustedes lo pueden ver a unas traducciones siempre se traduce en el sentido de parir o sea que siempre el ticto se utiliza referente a María en el sentido de parir o sea hay dos acecciones básicamente las más fuertes una que es parir y otra que es ser madre y entiendo que ser madre tiene que ver con la idea de concepción propiamente de concepción o sea en otras palabras si la aplicación fuera esa entonces tendría que darle razón que en ese sentido ella es propiamente madre madre en ese sentido ¿no? pero interesantemente las veces que se utiliza ticto que hay que ir a buscar ticto precisamente donde aparezca María y aparezca ticto y cuando aparece ticto nunca se traduce en la otra sección sino en la sección de parir ¿me explico? entonces no hay ningún problema lo que el texto está diciendo que en este sentido lo que se habla de ella es solo parir o sea entonces sería en este sentido madre en el sentido de que es de que es paridora ahora el problema que nosotros tenemos es el desconocimiento que hay que es exactamente lo que ocurre ocurre en el vientre por acá pues se hizo una exposición ¿verdad? ¿cómo se mira? yo voy a tratar de explicar más o menos cómo es la situación lo que pasa es que en este caso cuando se presentan por ejemplo dos digamos dos naturalezas ¿ok? dos naturalezas humanas y divinas el problema que hay es que está cuestionado yo tengo cuestionado que la naturaleza humana venga de María y ahí cambia totalmente el panorama entonces al darse esta situación tenemos un problema en el sentido de la maternidad lo que sí está claro es que lo que lo que se ha que lo que lo que se ha dado en la encarnación que es yo quiero hacer la diferenciación ahora en lo que es encarnación y lo que es y lo que es embarazo propiamente embarazo si ustedes miran los textos los textos siempre hablan de que tenía en el vientre o teniendo en el vientre y por supuesto por ejemplo 1.18 cuando dice se halló en el vientre teniendo perfectamente se puede traducir se halló embarazada entonces un concepto es embarazada y otro concepto es encarnación yo no miro encarnación que se haya dado propiamente lo que es la encarnación dentro del vientre lo que se ha dado es el embarazo es posible entonces que haya una encarnación aparte del embarazo por supuesto en eso consiste precisamente el miradro que él se hace el que se hace carne es el lobo no es el espíritu santo el espíritu santo no tiene que ver nada absolutamente en la encarnación el espíritu tiene que ver en el embarazo propiamente o sea que estamos entendiendo que el lobo se hace carne y eso que se hizo carne llamémosle como sea el espíritu santo es lo que coloca en el vientre de María y al colocarlo en el vientre de María es donde se da propiamente el embarazo o sea técnicamente ahí es donde se da el embarazo o sea es en el momento que lo que ha hecho el lobo que es encarnarse esto es lo que es colocado en el vientre y a partir del momento que se coloca en el vientre es cuando se considera que lo que tiene lo tiene María se halló teniendo en el vientre eso que se halló teniendo en el vientre por supuesto tiene que ver lo que ya ha hecho logos y que el espíritu que es el concepto que yo tengo está provocando o causando en el vientre no existe nada de que un espíritu santo produzca ninguna encarnación el espíritu santo no metió absolutamente nada en la encarnación porque el texto claramente dice que el que se hace carne es el logo no es el espíritu santo el espíritu santo tiene un rol diferente y el rol precisamente es la obra interna en el vientre de María esa obra la hace ¿por qué? porque el logo ya se ha anonadado así que entonces entendemos precisamente que el logo se ha anonadado y lo que hace el espíritu santo es colocar obviamente lo que ha resultado en la encarnación para que ahí ahora ahí es donde propiamente ella queda embarazada y ahí es donde se va a desarrollar obviamente se va a desarrollar entendiendo esto entonces nos cambia el concepto de madre de Dios o de madre de Jesús de madre de Jesús ¿por qué? porque si bien es cierto yo creo que nadie me puede negar que aún en estos tiempos este el tal vientre de alquiler o sea toman un óvulo y un esperma lo fertilizan por fuera lo colocan en una una madre que no es que no es ese óvulo no le pertenece sino que van a utilizar solamente ese organismo que supongo que tiene que ser totalmente compatible y entonces a ella va ahora a gestar eso va a procrear eso o eso se va a desarrollar y cuando ella lo pare la pregunta es si se le puede decir madre bueno o sea sucede que ella lo que la va a criar va a seguir creándolo y yo no veo ni un problema que se le llame madre ¿por qué? madre no en un sentido biológico genético pero se le puede decir madre lo mismo que las personas que han adoptado un hijo ¿cómo le dice el hijo? el hijo que no genéticamente no está conectado con su madre y con su padre no le dice mamá y no le dice papá ¿cuál es el problema que tiene? que María haya cargado haya cargado ese ser en el vientre que luego lo pare y que se le diga madre de él bueno entonces si ella lo parió ¿cómo le vamos a decir? ¿qué terminología vamos a usar? vamos a estar perdiendo el tiempo diciendo vea ella es una madre sustituta o ella dio el vientre pero no, no interesa eso no le interesa a nadie le interesa eso por eso llamarle madre madre de Jesús no tiene ningún problema lo que pasa es que aquí lo hemos llegado a un extremo ya ontológico no sé biológico genético para poder armar todo esto que se ha armado y poder tenerla ella como donde donde evidentemente la tiene y quién no la tiene por eso yo encuentro que los evangélicos son inconsecuentes los evangélicos son contradictorios no están de acuerdo en toda la veneración que le dan a María pero son prácticamente los que ayudan a propiciar este hecho ¿por qué no se quedan galladitos? ¿por qué no admiten en realidad? ah, pero ¿cuál es el problema? claro, el problema es que es es biológica y genéticamente la mamá de Jesús y por tanto eso tiene muchísima fuerza por eso vuelvo a insistir si yo acepto que que ese cuerpo que me redimió a mí ese cuerpo y esa sangre que me redimió que se supone que esa sangre es incorruptible la pregunta es ¿la dio María? ¿salió el cromosoma? ¿salió del óvulo? estas cosas tenemos que hacernos y preguntarnos entonces ¿qué es lo que pasa? y termino con esto los evangélicos dicen no aceptamos la Inmaculada Concepción no, no, no no aceptamos eso ¿cómo logran entender entonces el cuerpo que Jesús tenía? ¿de dónde lo sacó? un milagrito entonces tenemos es lo que yo llamo hay un milagro protestante y evangélico que es el milagro que seguramente lo es todos los evangélicos que en el momento como el óvulo está contaminado por el pecado Dios lo santificó vale es un milagrito hay que creerles el milagrito al igual que el punto de vista de la Inmaculada Concepción ese es mi punto bien bueno creo que creo que creo que creo que la respuesta de ambos vamos a pasar a la siguiente pregunta pero si ambos quieren abordar un poco de la pregunta anterior lo pueden hacer libremente no aludiéndose sino profundizando más en esos puntos porque repito creo que ese es el tema central ¿no? tanto para la identidad de María como para la encarnación del verbo ¿no? quería decir algo Jonathan si algo breve la palabra concepción viene de concebir conchípiter que significa dar a luz ¿no? pero la gestación es cuando Jesús llega a la existencia ¿no? existía antes como Dios pero acá hay una nueva hipostasis en esta nueva hipostasis el verbo encarnado nace en el tiempo no el verbo que era Dios sino el verbo encarnado hay dos situaciones distintas el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo encarnado enzartikos significa hacerse hombre hacerse humano ese es el lenguaje del evangelista Juan el verbo que antes era solo Dios se hace hombre y habita entre los hombres eso está diciendo la Biblia es un texto simple que se escribió para gente simple que circulaba en las iglesias no se escribió para grandes doctores en filología del siglo XX que leían a Bulma y a Tilich por otro lado el ángel le dice a María Lucas 1 30 María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús y este el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por el cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios y aquí tu pariente Elizabeth ella también ha concebido otro hijo en su vejez o sea María concibe a un hijo Elizabeth concibe otro hijo si Jesucristo no toma la humanidad de María ¿de dónde la toma a la humanidad? ciertamente que Dios Padre es el que crea el alma humana y es el que crea las materias pero Jesucristo es concebido engendrado gestado en el seno de María la Virgen María no es por decir así una especie de incubadora de la segunda persona de la eternidad Jesucristo por obra del Espíritu Santo se concibe desde las entrañas de María no sé cómo graficarlo desde las entrañas de María toma la carne de María toma la carne es hijo según la carne toma la carne se hace hombre en el vientre obviamente que los evangelistas no estaban preocupados en aclarar todo esto así embriológicamente porque me imagino que a ningún apóstol les hubiese ocurrido que algún cristiano se hubiese pasado por la cabeza a dudar de que Jesucristo es verdadero hijo de María yo me lo imagino a Mateo diciendo en serio alguien va a dudar de que María es madre de Jesús o que Jesús es hijo de María digamos no creíamos que era necesario aclarar este punto pero lo cierto es que en la Biblia dice que María es madre de Jesús los apóstoles usan Tito y también utilizan Meter y Meter es madre y no ellos no no hacían el distingo porque los apóstoles no pensaron en un juicio contrafáctico que había fecundación in vitro y que podría venir los marcianos y hacer inseminaciones artificiales esos no son temas que estaban en la mente de los agiógrafos pero claramente cuando dice la Biblia el verbo se ha encarnado el verbo se ha hecho hombre y donde se hace hombre el verbo en el vientre de María en el vientre de María el verbo que era con Dios y estaba con Dios se hace hombre porque es hijo de un ser humano es hijo de María es hijo de un ser humano y no es que Dios crea la carne une a la hipostasis crea digamos la unión hipostática se une el verbo con la carne fuera del vientre de María y luego el Espíritu Santo coloca ese ser que ya fue unificado en la hipostasis fuera del vientre y luego lo pone en el vientre para que María sea como la incubadora de la hipostasis ¿no? porque los evangelistas y los agiógrafos no le llaman a María la incubadora de Jesús le llaman la madre de Jesús incluso después de que Jesucristo murió San Pablo le sigue llamando madre de Jesús ok quiero ser consecuente ya que tomaste la palabra quiero dársela antes de la próxima pregunta dársela también al profesor Daniel para que haya un equilibrio ok bueno es respetable totalmente las diferentes posiciones por supuesto que para eso estamos y por eso ahí por eso se invita a las personas porque se quiere conocer diferentes posiciones en este caso pues bueno es la opinión de cada uno que estamos dando ya habría que ver ya en otro ámbito ya cuando se discuta ya de forma más directa el por qué y por qué no obviamente pues aunque yo no veo ninguna razón cuando por ejemplo se menciona el asunto de la incubadora sé que el término despectivo personalmente a mí no me gusta yo reconozco que es muy muy despectivo decir que María es una incubadora pero como lo decimos o sea no tenemos el término adecuado de pronto para cambiarlo pero en realidad eso es lo que ocurre por eso es que yo digo para llegar a esta conclusión no simplemente es una ocurrencia por supuesto que no es una ocurrencia porque ya se ha estudiado una cantidad de textos que es muy posible que de pronto muchas personas no hayan disculpen un segundito se me metió algo aquí se me metió algo en la está tapando la disculpenme se me metió algo aquí a mi chancecito sí no se preocupe no se preocupe ya lo quité se me había metido algo ahí ok entonces una de las cosas interesantísimas ya que se habla de esto es que ahora se admite que si es posible el nacimiento in vitro o esto de incubadora es posible factible es posible entonces ni siquiera nos debe extrañar en otro tiempo podría ser que un argumento de esto llamaría la atención y nos tratarían de locos pero se sabe que perfectamente aún desde el punto desde el punto de vista malo esto no es esto es totalmente factible entonces no sé de qué manera se puede pensar que aún científicamente es posible y por qué en este caso no se podría lo que pasa es que los elementos son totalmente diferentes o sea yo puedo entender la palabra concepción y entiendo la palabra concepción y la conozco desde la etimología ¿verdad? o sea conciperi conciperi yo la conozco es tomar juntamente eso es lo que significa básicamente si hablamos del latín eso es lo que necesita tomar juntamente y es la palabra sin la mano la que se está utilizando ahí estamos de acuerdo que la palabra sin la mano se utiliza de algún modo indistintamente en cuanto a Elizabeth y María pero los componentes son diferentes señores por favor lo que sucede en el caso de Elizabeth es que hay un óvulo en el esperma bien clarito pero María no es totalmente atípico así que entonces exige por supuesto que la palabra concepción no puede tomarse desde el mismo punto de vista todas esas cosas tienen que ser analizadas uno no puede hablar de la carrera simplemente decir mira aparece los dos términos eso indica que el proceso es exactamente igual por supuesto que no puede ser igual entonces ¿cómo nos basamos nosotros? nos basamos en los textos 8344 hemos llegado a una discusión de textos hemos analizado profundamente cosas que yo he tenido la oportunidad de discutir con otros oponentes sobre cigarratas 444 dice que es de la sustancia María el caso de Gynacos ¿verdad? cuando se discute toda la situación que hay ahí sintáctica cuando evidentemente no solamente ese pasaje sino el pasaje de 833 nos está diciendo claramente cómo está enviado cómo, cómo, cómo es enviado y por supuesto la idea básicamente de una encarnación fuera del vientre es totalmente y absolutamente bíblica y entonces en eso podemos confrontar las diferentes tesis a ver cuál es la cuál es la que tiene la mayor veracidad en el sentido de que si él fuera adentro yo creo que este debate tiene que darse esta discusión tiene que darse vamos lo que es de la encarnación salió adentro salió fuera eso es vital totalmente vital entonces esto nos ayudaría a entender el famoso etnetmatos que aparece en 1.20 y 1.22 de Mateo cuando dice por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo etnematos para darnos cuenta que es la verdadera participación porque ¿qué es lo que pasa? que escucho constantemente que es el Espíritu Santo o sea supuestamente el Espíritu Santo es el que está metiendo la mano en la encarnación pero ¿dónde la escritura dice que el Espíritu Santo mete la mano en la encarnación? ¿de dónde sacaron eso? ¿dónde eso lo inventaron? esto tiene que ser mariano esto tiene que ser romano de la obra por obra por obra y gracia el Espíritu Santo concibió por obra y gracia pero cuando se va al texto no dice nada de eso cuando usted se va al capítulo 2 de Filipenses y analiza cómo es que se da obviamente la encarnación lo que se habla es de una transición mórfica ahí lo que dice una transición mórfica es de un paso a un estado por eso utiliza la palabra gínome yo le puedo preguntarle a cualquiera si me quiere sacar el gratis 4x4 que me diga ¿por qué utiliza gínome y no gínome? porque la interpretación que tiene tradicionalmente debe haber sido gínome y no gínome entonces ante esos cuestionamientos pues no hay respuesta tendrían que meterse a estudiar estos dos puntos para poder decir ahora sí estoy seguro que lo que nació según dice Varela porque Varela perdón Varela perdón segundo que dicen las traducciones por ejemplo Reina Valera dice que cuando viene cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido oye la palabra que utiliza nacido una completa locura nacido de mujer ¿cómo nacido? lo envió nacido ¿cómo fue? lo envió nacido ya estaba nacido María ya lo había parido ¿por qué? porque no se respeta ¿y qué es lo que pasa? que ante esta situación entonces se viene y se hace el texto griego y se dice señor ahí no hay convento predicativo aquí no hay aquí lo que hay es una frase atributiva y toda la locura que se pueda dar entonces ¿se ha estudiado eso? porque cuando una persona me viene y me sostiene a mí que sí es de la sustancia María tiene que demostrarlo y tiene que demostrarlo bíblicamente yo estoy demostrando de hace cuatro años bíblicamente ¿por qué la encarnación no se dio dentro dentro del vientre? que me muestren en Filipenses capítulo 2 que la encarnación se dio dentro del vientre de María a la hora de analizar 1.14 de Juan cuando dice el verbo se hizo carne ¿dónde? 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 tiene que haber tiene que haber una idea donde se diga que la encarnación se dio en el vientre en el vientre de María pero cuando se habla cuando se habla y termino con esto ya cuando se habla por ejemplo enviando a su hijo en semejanza de carne y pecado semejanza de carne y está hablando aludiendo a la encarnación cuando se dice nacido de mujer se está hablando obviamente de su encarnación pero lo que se está hablando de la encarnación se está hablando posterior al envío inmediatamente el envío cuando se analizan los tiempos relativos se da cuenta de que está sucediendo precisamente en el momento en que está enviado no en el momento que ha llegado ningún vientre gracias bueno los dos tuvieron tiempo antes de la quinta pregunta este vamos a la quinta pregunta mis queridos amigos si en el cielo no se casan es prueba bíblica afirmar que se rompe vínculo familiar vamos a comenzar vamos a comenzar con Jonathan Ramos no los vínculos están consagrados desde la eternidad porque el padre no es padre sin el hijo y el hijo no es hijo sino el padre acá hay una cuestión profunda el marido y la mujer se convierten en una sola carne pero no en una sola persona es una metáfora de la espiritualidad de la vida espiritual pero en términos ontológicos sigue habiendo dos personas marido y mujer siguen siendo dos o sea el marido no modifica intrínsecamente a la mujer en el matrimonio no hay un cambio ontológico intrínseco en la mujer y en el varón con la maternidad pasa algo distinto porque sin la madre el hijo no llega obviamente que Jesucristo necesita de María para encarnarse pero es una disposición de Dios Padre Dios Padre escogió a María para que sea madre de su hijo y lo conciba según la carne entonces esa relación en la cual Jesucristo toma la humanidad de María repito la Biblia no tiene versículos para todos nosotros creemos que hay tres personas y un solo Dios verdadero y no hay ningún versículo bíblico que diga que son tres personas y un solo Dios verdadero por eso siempre que se lee un texto antes de saber gramática filología y sintaxis uno tiene que saber primero entender y preguntarse qué clase de texto estamos estudiando y la Biblia no es un libro de teología no es un libro de doctrina hay doctrinas hay pensamientos teológicos pero la Biblia que no cayó del cielo fue escrita por escuelas teológicas y comunidades históricas de fe en el transcurso de 100 años el Nuevo Testamento y de 1000 años el Antiguo Testamento con construcciones con recuerdos movidos por el Espíritu Santo pero con investigaciones con gente que fue con Lucas que fue que preguntó que averiguó que indagó que le preguntó a María si la Biblia no es un libro que cayó del cielo así y que un cronista escribió todo lo que pasó y así en letras sagradas ¿no? son los agiógrafos son humanos y cada uno tiene su mentalidad su concepción su teología su cristología por eso se habla de la cristología juánica de la cristología de los sinópticos de la cristología paulina hay hay distintas miradas pero incluso en todas esas miradas distintas hay un común denominador que todos le llaman a María madre de Jesús y la trataron como la madre de Jesús de hecho el evangelista Juan la valoró tanto a la mamá de Jesús que la llevó a vivir a su casa y la custodió y se sabe que María murió en la casa de Juan el discípulo amado así que no hay mucho más por decir Carlitos ok bueno profesor la pregunta la tiene ya o se la vuelvo a formular vuelvo a formular no importa si ok si en el cielo no se casan es prueba bíblica que afirma que se rompe vínculo familiar bueno hay que ver por qué razón Cristo dijo esa expresión hay que tener cuidado con eso yo no creo que se rompa el vínculo familiar lo que yo no estoy de acuerdo es el vínculo María Jesucristo como lo quieren dar eso es diferente no se casarán bueno había que ver la frase porque recuerden que los hebreos usted que le gusta mucho el hebreo tenía sus propios modismo si hay que tener mucho cuidado Dios se arrepintió de haber creado al hombre como que se arrepintió de una para arrepentir porque Dios es un Dios omnisciente que todo lo sabe y no puede arrepentirse en el sentido de decir que embarcada me pegué de verdad ¿por qué lo críe? no sintió dolor sintió dolor de haber hecho por la tragedia de la humanidad entonces en ese sentido hay que tener cuidado personalmente yo creo ya que se toca este tema que si hay un vínculo y habrá un vínculo personalmente yo creo que nosotros nos vamos a volver a ver yo espero volverlos a ver a ustedes dos claro que sí este charlar allá y estar bien y pues nuestras diferencias aquí ya no no vamos a tener esa diferencia no me provoque no me provoque profe que yo estoy haciendo preguntas yo tengo mi postura bueno y si te quieres meterse en la bronca que metas no 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 yo soy muy fiel al reglamento de los canales yo sé que te pica yo sé que te pica la gana ok termino acá entonces yo creo eso por el hecho de nosotros así yo no creo ahora es un es un gran problema porque ustedes me van a decir porque yo no sé el concepto que ustedes tienen después de la resurrección yo no sé si ustedes creen que ustedes son Gasparín o algo así con una bata blanca montado así de una nube tocando un arpa y siendo alabaré yo no sé si ustedes piensan eso que van a andar viajando por todo el universo ahí con el señor Jesús y cantando alabaré no yo no sé yo por lo menos no tengo esa concepción por supuesto que hay una resurrección y vamos a recitar con cuerpos por supuesto cuerpos transformados cuerpos incorruptibles que es lo que dice la escritura entonces sí creo personalmente mi madre murió hace va para un mes que murió y yo sé que voy a estar con ella en la regeneración en la palingenesía voy a estar con ella voy a conversar con ella y si usted me dice se va a comer se va a tomar un juguito y cuál es el problema y ahora que digo jugo es interesante esto quiero aclarar algo con eso hay una gran discusión sobre Jesús si Jesús está con un cuerpo o no está con un cuerpo por supuesto que está con un cuerpo y le quiero decir que el cuerpo que él tiene allá es el cuerpo que tenía aquí en la tierra ok ese es otro debate ahora necesita comer allá no necesita comer una cosa es que no necesite comer y otra cosa es que pueda comer o sea él no tiene limitación de hecho él antes de ascender al cielo comía no comió comió pero está en el cielo necesita comer no necesita comer pero si por alguna razón y por supuesto en esa dimensión no lo necesita es solamente una forma de broma le llegó un pez asado que se lo come uy señor pero usted está en el cielo no no yo sí lo puedo hacer solo que no lo necesito no lo necesito ese es mi punto de vista ok bueno vamos a la pregunta número 6 nos quedan dos esta y otra si María no da propiedades divinas a la naturaleza divina cómo puede llamarse madre de Dios me gustaría comenzar ahora para intercalarlo ¿no? con el profesor Daniel Hernández bueno con mucho respecto al que hizo me parece bastante absoluta la pregunta porque nadie va a citar jamás que María dio propiedades divinas no 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 la pregunta no es no oiga la pregunta si María no da propiedades divinas que todo el mundo está de acuerdo ok ok exacto si no da propiedades divinas es verdad naturaleza divina cómo puede llamarse madre de Dios entonces o sea entendió ahora como creo que está bien formulada sí sí disculpe 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 que no entendí no le entendí porque creí que era lo contrario y me pareció absurda ok claro ¿dónde está ese vínculo? yo logro entender yo trato de entender mucho el vínculo que quieren presentar porque yo soy consciente de algo por ejemplo partiendo de la premisa que ellos tengan razón yo no estoy de acuerdo con esa concepción pero vamos a suponer que es que yo me acomodo a la posición de ustedes a lo que es la concepción biológica y toda la situación ¿qué puede estar dándose ahí? bueno que es parte de lo incomprensible o sea vamos me dicen a mí que ahí el lobo se va a encarnar pero la pregunta es ¿cómo es que se va a encarnar? ¿cómo es que llegan lobos a encarnarse ahí? ¿en qué condición llegan lobos? o sea porque si se va a encarnar tiene que llegar en la condición que él que es está lleno de majestad en Dios Todopoderoso y ni los cielos lo pueden contener si los cielos no lo pueden contener lo puede contener un vientre y entonces cuando me dicen a mí es que es un milagro es que el espíritu se vuelve que el espíritu le da un revestimiento ahí para que no explote no estalle cosas de esas que no logro entender entonces por supuesto que hasta cierto punto la pregunta es válida porque llamar madre de Dios y yo quiero aclarar esto madre de Dios es una frase es una imprecisa es una frase imprecisa porque la palabra Dios no necesariamente comporta la idea de carne o sea en la palabra Dios yo no tengo por qué suponer que se está hablando de lobos encarnados bueno si es el lobos encarnados por favor póngame madre de lobos encarnados porque me tienen que confundir y ponerme una palabra totalmente ambigua y decime Dios estrictamente si me dicen madre de Dios yo tengo una teología de lo que es Dios y yo entiendo que Dios es solo divino solo divino porque me están presentando solo la palabra requiere modificadores por supuesto que requiere modificadores la palabra Dios para estar los modificadores para que me aclare exactamente a qué se refiere con Dios entonces la demanda de la pregunta no deja de tener sentido o sea si se llama madre de Dios de Dios entonces voy a lanzar una pregunta que me digan Dios desde el punto de vista del valor genitivo que tiene Dios ahí que es atributivo partitivo que me expliquen porque porque si no me pueden explicar más allá de pensar que Dios en esa cláusula o en esa frase más bien el genitivo o sea que equivaldría a decir madre divina quien me puede negar a mí que la frase propiamente la frase madre de Dios no es madre divina y entonces por supuesto están diciendo que es madre divina o sea que es madre que tiene esas cualidades divinas ¿me entienden? entonces sigo pensando que la frase es imprecisa yo no entiendo por qué discúlpenme la frase un poco grosera la terquedad de seguir manteniendo una frase que a todas luces es desde la lógica desde la lógica y aún teológica y filosófica aún me atrevo a decir está imprecisa está imprecisa porque no tiene los elementos constituyentes gramaticalmente para que no exista este tipo de ambigüedad madre de Dios es simplemente lo que dice madre de Dios ahora ahora el problema que hay es que la gente de estos concilios si creen que es madre de Dios ahora ellos están creyendo que ella es madre de esa persona de esa persona divina debido a la gestación o sea que de alguna manera el lobo se está ahí tomando carne y el estar tomando carne es su organismo el que está llevando a cabo la gestación aunque le llame aunque le llame este como se llama causa instrumental yo logro entender eso causa instrumental y causa eficiente yo eso lo entiendo no crean que tampoco soy tan tonto para no entender los términos ¿me entiende? pero si crea un tremendo problema la frase porque no es una frase bien bien plasmada bien precisa y que si requiere es más yo no sé por qué atacan la cristotocos que le llaman cuál es el problema con la cristotocos todavía está a la altura que yo no comprendo porque yo tengo tengo claro que cuando yo digo cristo está la idea divina de hecho pablo llamó al preexistente hijo de dios lo llamó cristo jesús antes de encarnarse gracias ok antes de pasarle la palabra a jonathan cuál sería para usted entonces la frase precisa ya que esta es imprecisa para usted madre de dios es imprecisa cuál sería entonces la frase que se le pudiera utilizar desde su concepción creo que no te escucho me escucho profesor daniel hello qué pasó si antes de pasarle la palabra a jonathan ya que usted dice que esa palabra es imprecisa madre de dios cuál sería la precisa desde su concepción brevemente ok ok cuando se utiliza por ejemplo cuando pablo utiliza la palabra cristo jesús hay alguna duda que se esté refiriendo a lobo desencarnado supongo que no estamos de acuerdo no entonces cuando pablo dice cristo jesús entendemos que es el lobo desencarnado yo creo que nadie tiene ese problema ok entonces si eso es así cuál es el problema decir por ejemplo madre de cristo tomando en cuenta que la palabra cristo implica por supuesto y se está hablando de lobo desencarnado no veo ningún problema entonces yo no entiendo por qué hay un problema con que no era cristo cristo tocos no no es la correcta y a mí personalmente yo podría perfectamente defender la obra y decir por qué había que ver por qué no y por qué si la otra ok entiendo para ustedes madre de cristo o sea el problema no sería con el término madre sino con el término dios o no hay problema con el de madre por lo mismo que acabo de comentar si ahora si alguien me dice no mira cristo jesús no es una referencia a lobo desencarnado entonces ahí sería diferente la cosa bueno pero si cristo jesús usted lo entiende que estoy aclarando que el apóstol pablo en filipenses 2 5 le llama cristo jesús al lobo desencarnado al lobo desencarnado o sea lobo preexistente que raro le llama cristo jesús pero obviamente cuando pablo está escribiendo dice cristo jesús o jesucristo es una referencia a lobo desencarnado si se está haciendo referencia a lobo desencarnado para evitar la ambigüedad que tiene la palabra dios porque dios puede ser muchas cosas si está articulado o no está articulado puede ser hasta cualitativo señores quien me puede negar que no puede ser cualitativo claro puede ser cualitativo imagínate que si el genitivo es atributivo es cualitativo madre la madre divina ok ok muy bien bueno jonathan recuerdas la pregunta si ok muy bien adelante jonathan porque si maria no es causa de la divinidad de jesucristo porque se le puede llamar madre de dios porque cristo es dios aquel que se confunda es porque no entiende teotocos entonces tendrá que estudiar teotocos y entenderá que se está diciendo cuando se dice maria es madre de dios no si es casi un razonamiento por transición se llama un razonamiento silogístico por transición que es una forma de conocer en la ciencia no este se dice en vez de decir Sócrates muere se dice todo hombre es mortal Sócrates es hombre por lo tanto Sócrates es mortal se llama razonamiento por inferencia inferencia silogística entonces se dice maria es madre de jesús jesús es dios por inferencia maria es madre de dios no es madre de dios razonamiento inductivo por inferencia por inferencia deductivo ese es deductivo porque lanza una premisa y de la premisa deduce la conclusión claro entonces claro no es madre del dios desencarnado no es madre de la procesión interna de la santísima trinidad ella es madre del dios encarnado evidentemente cuando nosotros decimos que maria es madre de dios y a los cristianos se nos pregunta de que dios del verbo encarnado así lo dice el concilio de calcedonia de éfeso el término remite a un concepto y el concepto no es ambiguo porque explica claramente que maria es madre de la hipostasis uniendo la humanidad y la divinidad entonces maria es madre de dios no directamente sino por mediación de la hipostasis y vuelvo a decir que en la hipostasis se unen las dos naturalezas no se donde deje las hipostasis que son mi ejemplo acá están en la hipostasis en la hipostasis se unen las dos naturalezas en una sola persona entonces en esta persona habita plenamente la plenitud de las dos naturalezas la madre que es madre de la persona es madre de dios porque esta persona es divina no porque tiene jesucristo no tiene a dios jesucristo no tiene una la divinidad no participa de la divinidad jesucristo es la divinidad se entiende si la divinidad habitara superficialmente accidentalmente conferencialmente a la a la divinidad si la divinidad reposara extrínsecamente en jesucristo si por eso es un problema cristológico porque aquellos que niegan que maria es madre de dios están negando la hipostasis están diciendo que jesucristo está revestido de divinidad está participando de la divinidad la tiene a la divinidad pero lo cierto es que este verbo encarnado es la plenitud de la divinidad en el habita corporalmente la plenitud de la divinidad es dios perfecto y este verbo encarnado recibe la misma gloria del padre tiene la misma gloria del padre es consustanciar al padre es de la misma sustancia del padre es coigual al padre y junto con el padre recibe una misma adoración y gloria entonces negar que jesucristo sea dios y negar que maría sea la madre de aquel que en el cual habita la plenitud de la divinidad es dividirlo a jesucristo y decir no es cristo pero no dios acá es dios pero no cristo acá es jesús pero no cristo acá es emmanuel pero no jesús acá es dios pero no emmanuel acá es este pero no el otro acá le cabe esto pero no el otro no hermano son títulos de la misma persona es una sola persona esta persona es emmanuel el verbo encarnado dios el ojín el león de la tribu de judá es el príncipe de paz el padre eterno consejero dios fuerte pero es el mismo la persona es la misma yo no puedo hacer cristología diciendo bueno no acá es cristo pero no jesús acá es jesús pero no cristo acá es dios pero no hombre acá es hombre pero no dios acá es emmanuel pero no cristo no es maría es madre de la persona y esta persona es 100% dios dios el dios eterno el creador del universo por él fueron hechas todas las cosas es plenamente divino es un problema cristológico quien niega que maría es madre de dios se está metiendo con jesucristo con la hipostasis de jesucristo está negando el núcleo de la fe cristiana muy bien bueno este nos queda una última pregunta la pregunta número 7 el número de la perfección en la biblia vamos ahora a bueno vamos a preguntarle al profesor porque está ahí verdad esperando que que jonathan terminara su exposición crees de manera objetiva eso es para ambos crees de manera objetiva que éfeso influye en el desarrollo o influyó en el desarrollo de la mariología y el culto a maría si es un contundente si quizás no podría decir que un 100% pero un altísimo porcentaje un altísimo porcentaje y porque ya uno tiene que ser honesto y uno tendría que hacer bien la historia para ver cómo se dio toda esta transición toda esta evolución verdad cómo la información fue llegando porque la información tiene que haberse transmitido o sea que esto de lo que ellos decidieron tiene que haberse transmitido entonces no tengo duda no tengo duda que por supuesto la iglesia católica tiene tiene un un alta cuota ahí de responsabilidad en esto no tengo duda ahora la pregunta es es cómo cómo transiciona esta información que entiendo yo que podría ser perfectamente los católicos a los protestantes entonces son los intermediarios son los que se infiltran que obviamente para nadie es un secreto que la iglesia protestante o la iglesia evangélica propiamente yo no hablo mucho de los protestantes me gusta más hablar en términos de evangélicos tengo mucho recelo cuando uso la palabra protestante más conociendo algunas iglesias que son protestantes que se me parecen tanto a la iglesia romana pero yo creo que sí creo que sí no me atrevo dar un porcentaje pero es bien alto no quiero ser tampoco fanático ni exagerado decir que el cien por ciento estos señores fueron los que se encargaron pero sí puede ser muy posiblemente puede ser ya que por supuesto estoy notando que los evangélicos como nunca antes me he dado cuenta cómo respetan los concilios qué barbaridad o sea no encuentro diferencia a los católicos que ustedes saben que los católicos dicen que todos los concilios son de ellos etcétera hay un debate sobre eso pero es impresionante de hecho en todos los debates que ha visto y en todas las discusiones dentro de los argumentos meten los concilios o sea los concilios son la última palabra y quiero totalmente con eso yo creo que tenemos que revisar la escritura revisar cada uno de los pasajes y si somos celosos vamos a realizar cada pasaje y no llamar a la persona que son las cosas que yo noto que valentiniano que gnóstico o sea todos aquellos que no están de acuerdo con los concilios los vamos a llamar a como ya nos llamaron porque yo creo que si uno es objetivo porque yo creo que uno discute con personas subjetivas que no están que entiendo yo que no deberían ser tan tradicionalistas tan prejuiciados no esto lo dijo y esta es la última palabra y no se escucha no se presta para escuchar otras opiniones yo creo que cuando se da esta oportunidad de escuchar otra opinión se toma más en serio lo que otros opinan y por supuesto yo no tengo duda de que a muchos se les cortó la libertad a muchos se les restringió y se les llamó orejes y fueron condenados y no tuvieron ni voz ni voto y entonces hay un poder que tengo mi duda precisamente que sea el poder que en realidad estos estos hombres y estos hombres falibles necesariamente nos hayan dicho toda la verdad lo pongo en duda porque personalmente cuando voy a las escrituras me doy cuenta de que lo que encuentro en las escrituras o por lo menos lo que me he encontrado ya me he puesto lo que hicieron estos concilios entonces esto es una locura o sea ya yo digo bueno por Dios será que los concilios porque termino con esto ya señores cuando ustedes me hablan a mí personalmente a Niel Hernández de un concilio ustedes me tienen que mostrar los argumentos y los contraargumentos que se dieron en la discusión no me venga aquí a hablar solamente lo que definieron ellos por favor dígame qué fue lo que se discutió con quiénes estaban discutiendo y cuál fue la polémica que se discutió o fue que llegaron y nada más dijeron señor firmamos esto todos estamos de acuerdo aquí no hubo ninguna discusión y conocer verdaderamente cuál fue la discusión qué se discutió y analizarlo a la luz de las escrituras gracias ok me gustaría antes de pasarle la palabra a Jonathan darle un bonus track no un elemento extra a la pregunta profe usted considera entonces aunque usted ha sido objetivo no encerrando el 100% de ese conflicto porque así lo hubo pero usted considera que el porcentaje que usted no reconoce es por el término teotocos en sí o por el mal uso del término teotocos no 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 creo no creo este asunto de hecho yo no yo no yo ni siquiera considero relevante esa palabra esa palabra irrelevante para mí es totalmente irrelevante en esta discusión es la transmisión es lo que se está transmitiendo lo que se está transmitiendo como como la pregunta es cómo llega esto de las teotocos a las iglesias evangélicas con cómo cómo trasciende las iglesias evangélicas porque en realidad este usted no ve por ejemplo las iglesias pentecostales que son la mayoría nosotros no podemos subestimar porque yo noto que en redes sociales se habla de reformados parece que los reformados y ya casi los calvinistas son los que se consideran prácticamente evangélicos y el resto como que no cuentan el resto son una partida de ignorantes los pentecostales de a pie que son la mayoría de los cristianos del mundo porque para nadie por lo menos en latinoamérica latinoamérica reconozco que es en latinoamérica son la gran mayoría que pito tocan ellos vaya a ver a usted teotocos a los pentecostales que son como que son que equivalen como a ocho ocho por dos o sea que de cada de cada reformado de cada reformado hay hay ocho ocho pentecostales entonces cómo llega por qué no trasciende a los pentecostales propiamente los pentecostales yo vengo de una iglesia pentecostal yo el mundo que conozco es el mundo pentecostal no me hable calvinista ni presbiterianos ni luteranos que en esta latitud no existe eso aquí no hay una sola iglesia luterana aquí no existe iglesia presbiteriana y si existe es una pequeñísima iglesia por ahí que nadie la visita me entiende entonces qué pasa con todo este grueso y este gran grueso de cristianos que puede ser el ochenta por ciento no acepta ninguna teotocos gracias ok bueno si Jonathan está presente o no sé si está ah bueno si está presente la pregunta creo que la entendiste ahora muy bien sí me respondo la pregunta y me voy porque tengo otra cosa que hacer y Guido Rojas me está esperando en una entrevista está muy solicitado filósofo está muy solicitado sí yo creo que en la medida en que la mariología se desprende de la biblia o sea hay una mariología bíblica sí hay una manera de estudiar a María bíblicamente y existe la mariología protestante en los seminarios protestantes se estudia mariología protestante no hay problema ahora si yo saco de una conclusión bíblica que María es madre de Dios es biblia es biblia pura yo saco después conclusiones que no son bíblicas por ejemplo que María nació sin pecado que María que ya no tiene respaldo bíblico ahí sí es un problema entonces yo creo que el problema no es Éfeso el problema son los otros concilios que abandonando la biblia han desarrollado una mariología no bíblica no voy a condenar a Éfeso pero voy a decir que aquellos que después leyeron a Éfeso con clave mariológica y no con clave cristológica ellos sí cometieron el error entiendo ahí viene tu bocadito para despedirte Éfeso entonces fue mariológico cristológico 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 la pregunta central de Teotocos es quién es Jesús quién es Jesús ese es el tema central por eso los errores de Teotocos no son errores mariológicos son errores cristológicos los los abelianos los dochetistas los arrianos los nestorianos cometen errores cristológicos sí o sea no es que ellos no saben quién es María ellos no saben quién es Cristo qué es lo que sucede con la hipotasi de Cristo por eso hay que leerla en clave cristológica es por eso que Éfeso fue un concilio cristológico y por eso quienes niegan Teotocos cometen errores cristológicos por eso yo dije que acá está en juego la esencia de Jesucristo que es el núcleo de la fe cristiana de la fe cristiana nos vemos en el próximo episodio de la fe cristiana